Hola, muy buenos días. Bienvenidos a mi canal, el Club de Desarrollo Personal. Soy Lizeth Jaime, vuestra anfitriona. Hoy les traigo un tema muy interesante, el vínculo transformador integrado en el desarrollo personal en la relación de la pareja. Empezamos. En el complejo tejido de una relación de pareja, la fusión de dos individuos va más allá de compartir momentos y experiencias. La clave para cultivar una conexión duradera y enriquecedora yace en la sinergia entre el desarrollo personal de cada miembro y la evolución conjunta de la relación. Comenzamos. Primero, autenticidad y comunicación, pilares de crecimiento personal. El camino hacia el desarrollo personal inicia con la autenticidad en una relación. La honestidad consigo mismo y con la pareja crea un terreno fértil para el crecimiento individual. La comunicación abierta y respetuosa se erige como puente que conecta las experiencias personales, facilitando la comprensión mutua y fortaleciendo los lazos. Segundo, apoyo mutuo, impulsores del éxito personal. La relación de pareja no sólo actúa como un testigo de nuestros logros, sino como un catalizador para alcanzar metas personales. El apoyo incondicional brinda confianza, alienta la ambición y proporciona un refugio seguro desde el cual cada individuo puede explorar sus potenciales sin miedo al juicio. Tercero, espacios individuales y compartidos. Equilibrio armónico. La armonía en una relación se encuentra en la danza equilibrada entre el tiempo compartido y los espacios individuales. Fomentar actividades personales nutre la identidad única de cada individuo y de cada uno, mientras que los momentos compartidos fortalecen el vínculo. Este equilibrio contribuye al crecimiento personal al tiempo que enriquece la conexión de la pareja. Cuarto, resiliencia y aprendizaje, lecciones de la convivencia. Los desafíos en una relación no son obstáculos, sino oportunidades para el aprendizaje y la resiliencia. El proceso de superar dificultades fortalece no sólo la relación, sino también la capacidad individual para enfrentar adversidades. Las lecciones aprendidas se traducen en un crecimiento personal que trasciende la esfera de la pareja. Quinto, intimidad emocional, crecimiento del desarrollo conjunto. La intimidad emocional va más allá de la conexión física. Implica compartir pensamientos, sueños y miedos de manera genuina. Esta conexión profunda nutre la confianza y crea un ambiente propicio para que ambos individuos florezcan en su desarrollo personal al sentirse comprometidos y aceptados. El arte de crecer juntos en última instancia en una relación de pareja puede ser un vehículo transformador para el desarrollo personal. Al abrazar la autenticidad, fomentar el apoyo mutuo, equilibrar el tiempo compartido y personal. Aprender de los desafíos y cultivar la intimidad emocional, los individuos pueden forjar una conexión que no sólo perdure, sino que también actúe como un faro que guía el crecimiento continuo, tanto individual como conjunto. La relación entonces se convierte en un viaje compartido de autodescubrimiento y enriquecimiento mutuo. No lo olvides y ponlo en práctica con tu pareja. Y ya veréis que todas las cosas que os propongáis juntos las podéis alcanzar y romper con todas esas barreras y obstáculos que vayan encontrando en vuestro camino. Y sobre todo, tener ese vehículo o ese vínculo transformador integrado en el desarrollo personal, en la pareja. Bendiciones y si te gusta mi contenido, te invito a que me dejes un like para que esta comunidad crezca, te suscribas a mi canal y compartas mi contenido. Y también podéis dejar vuestros comentarios en la cajita de descripción qué os parece este tema. Bendiciones y muchas gracias por estar ahí.